Hay mucho que ir andando, digamos, a medida que uno va haciendo todo ese recorrido de analizar la situación, la vulnerabilidad del país, analizar el aire de los territorios, ahí van apareciendo cada vez más, de todas estas brechas. Muchas gracias. Por ahí, no sé, Daniel, digamos, en materia de lo que es en otros países, ¿no? O sea, ahí en Puerto Rico se hiciste como este análisis de varios países en la región. ¿Cómo, o sea, qué otras cosas por ahí se destacan de otros países, como en Puerto Rico, en Uruguay, que por ahí habla un poco de las dificultades, por ahí en Puerto Rico está un punto de cono sur, digamos, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo es? No sé, en Costa Rica, por ejemplo, ¿qué tipo de brechas o dónde se encontraron por ahí algunas de las dificultades? La verdad es que, realmente para comentar, hicimos una encuesta de opinión destinada a funcionar el público y trabajaban en el tema de la actuación en los ejércitos, y se ha hecho bastante formalizada la encuesta, y además hicieron unos informes nacionales de arnópticos en cada uno de los países. Sí, ahí los países tienen sus particularidades, pero yo diría que, a nivel de la pregunta, a nivel de los obstáculos, el cuerpo de botella, eran más los puntos en común en los países, que la gran diferencia, aún teniendo, por ejemplo, un gigante como Bonasí, y teniendo países más pequeños, digamos, en términos territoriales, metiendo en el sobredesarrollo institucional, en toda la institucionalidad, en la institucionalidad climática. O sea, que había particularidades, pero creo que hay muchos puntos en contacto, y eso sale muy fuerte, tanto de los informes nacionales como de las encuestas de opinión. Por ejemplo, lo comentaba, se decía, sobre las dificultades de las métricas y de la conceptualización, y cómo evaluar, monitoreo, hacer el seguimiento monitoreo y la evaluación de la actuación, es un desafío que se encuentra en todos los países, en los seis países de la tecnología, no es totalmente conversado. Inclusive, hay un punto interesante, lo que salía de las encuestas, es que estamos hablando de lo que responden las encuestas, en base de funcionarios, no más de funcionarios, era un funcionario de trabajar en el tema de adaptación, y, por ejemplo, esta problemática en las encuestas, problema grave, obstáculo grave, relevante, muy relevante, 80, 90%, lo sé, pero inclusive había dificultades en la conceptualización de dónde delimitar las encuestas. Las encuestas casi, el promedio, 50-55% de los encuestados, respondían de que había dificultades para definir muy claramente cuál era la delimitación de lo que era una política, una medida de adaptación. Eso que hace referencia a un tema de, de las dificultades conceptuales que tiene la política de adaptación a veces para definir, ¿no? Cecilia nos planteaba, bueno, a ustedes en el caso de Uruguay, a entrar algo más por el lado de la variabilidad económica, que es el tema del cambio. Bueno, eso es una enorme excursión que se da en el campo académico, con una altísima relevancia política. Y el tema del pueblo, el tema de capacidades institucionales, es un tema que salió muy fuerte en los seis países, en los seis países, y, por favor, van a hallar algunas particularidades, ¿no? En el cambio del contexto político, en el caso brasileño, se ve muy fuerte, aquí también nos tratamos de decir que nosotros, en la región, se referencia a un elemento muy puntual, el que se ve fuerte en el informe brasileño, en la región, ¿no? Pero creo que son elementos más de incómodo, desafío e incómodo, que de las realidades. Cecilia, vos nos decías, o sea, un poco de ya ir a la cuestión de la implementación, el plan, ustedes lo presentaron en septiembre, así que, bueno, no sé, digamos, de tanto, digamos, que se haya implementado, me imagino que hay cosas que tienen que ver con programas o alinear cosas que se están trabajando, y por ahí mismo, como por ejemplo Carla mencionaba, de que hay muchas cosas que ya estaban hechas, en algún caso, cuando ella analizó, ¿cómo ves, digamos, esta fase de la implementación, de todo este plan que fue enseñado, que tiene todo este trabajo previo, la incorporación de diferentes hijos, es algo que tiene que esperar a ser implementado, es algo que ya tiene. A ver, ¿cómo lo resolvimos vosotros? O sea, ¿cuándo empiezan las cosas? Esa es la pregunta. ¿Y cómo son los ciclos de gobierno, los ciclos de tomar decisiones? La manera en que nosotros lo resolvimos, fue nuestro plan de una estrategia, en el 2050, que es consistente con la actividad personal, y elaboramos planes de acción, en el 2025, con la idea de hacer planes de acción, para hacer un plan. ¿Por qué? Porque no tenemos una meta de adaptación, o sea, más allá de la conceptual, ¿no? Una meta más aplicativa que tenemos, tenemos una meta conceptual, sistemas menos moderados, sostenibles, calidad de vida, etc. Entonces, en concreto para la implementación, bueno, acá tenemos un plan a 2025, donde hay un compromisamiento, de todas las cosas que se están haciendo, que atiendan a la estrategia 2025. Muchas están impulsadas. Entonces, ¿cuáles son los tres programas de implementación? Bueno, bueno, no sé si primero, tres o cuatro cosas que se están haciendo. Una, es, lo que sería, derrotar la relevancia del plan, desarrollar una retenencia, a nivel de la institución, a nivel de las organizaciones, de los gobiernos locales, que de Monavisto es una hoja de ruta, hacia sistemas menos vulnerables, trabajemos para, sobre este plan, generar una decisión, ¿no? ¿no? Toda una, una, cosa de gestión de conocimiento, de lo que es la base técnica, la base conceptual, la base, eso es una parte de la implementación, que no sea un documento, un documento, sino que sea, efectivamente, una herramienta de, de tomar decisiones a nivel de política. Lo otro, como ya hablé, para nosotros es súper importante, todo lo que sea en un monitoreo, si no tenemos, si no tenemos medidas, de lo que hacemos, y de nuestro progreso, la implementación es algo que yo, yo puedo decir que lo estoy implementando, pero no tengo cómo mostrarlo, y creo que eso es clave en cualquier plan de administración. Lo tercero es ya estar pensando en cómo hacemos para conseguir dinero, medios de implementación, y formular nuevos plan de administración, o sea, ya estar mirando hacia el siguiente paso, o sea, no quedarnos mirando este plan de administración, sino ya estar pensando en el siguiente. Perfecto, esto es lo que estamos haciendo, que cada una de las acciones que están puestas en nuestra administración, tiene sus ventas, y cómo hacemos para que esas ventas sean beneficiosas, y cómo hacemos para dar el siguiente paso. Entonces, estamos trabajando en esta cosa de muy corto plazo, 20 a 25 no es nada, pero siempre mirando tan pronto. Buenísimo. Y en la cara, digamos, un poco de todo esto que estuvimos conversando, ¿no? ¿Cómo ves como las perspectivas? Obviamente, en este momento, las que abogieron, está pasando por varios problemas, que seguramente sacan mucha energía, y mucha noticidad, pero, ¿cómo ves un poco de todo esto que estamos conversando, esas oportunidades para que efectivamente se puedan ir encaminando estos planes, algunas cosas que no se identificaban como brechas, que no se estaban implementando, pero que, ¿cómo podríamos, cómo podríamos, digamos, ir a avanzar en una situación en la que se pueda conseguir esa situación? la adaptación de la adaptación. Creo que, sí, pasamos un poco más alta en el tonte, creo que hay un elemento importante que tiene que ver con, precisamente, algo que hacía en la situación en cómo se armonizan las políticas de adaptación con las políticas nacionales de desarrollo, porque, y no solo la política de acción a nivel de los sectores, porque, si quieren, en el fondo, y nuevamente me refiero a China, una política que busca trazar un modelo a un exportador por sobremonocultivo, en el que ve exactamente cómo responde la adaptación a ese modelo, y que converta. Entonces, tienes que tener de, en el fondo, armonizar el plan de adaptación con las políticas de carácter nacional. Otra, como, posibilidad de acción o oportunidad tiene que ver, precisamente, con una conversación que se da en el marco de estos encuentros, que es el involucramiento de otros actores, en la conversación de actores estatales y de los gobiernos nacionales, me parece que es clave, y sobre todo en materia de adaptación, en la involucración de esos actores, ya no solo en la implementación, sino que también en el diseño de los planes. Y si hay, no sé, interancia del diseño, claramente, ir viendo quiénes son los actores que no se lo implementan, sino que también tienen algo que decir en términos de cuáles son las medidas, cómo tienen los señales, cómo van, etc. y quizás el último comentario es a nivel de la toma de la decisión y la institucionalidad, lo que vuelvo como a empezar un poco en el caso de Chile, que hay una supremacía de los ministerios que tienen carácter respectivo por sobre otros ministerios. Entonces, la adaptación viene a ser un plan que en el fondo no está anclado al quehacer del ministerio, sino que también responde a una volumilidad del cuerpo de cúmula. Entonces, por ejemplo, una adaptación en el plan de agricultura, había muchas personas dentro del ministerio que conocían el plan y de decir, elaborado el formato del gobierno, porque no se institucionaliza. Entonces, ese punto de institucionalización hace que sea un elemento de trabajo finalmente dentro de los ministerios que hay. Buenísimo. Gracias por todas esas intervenciones. Quería no sé si desde el público la gente quiere hacer alguna pregunta o de la actual tenemos una carrera o una cosa que volar de lo que estamos hablando. Este es el momento. Levanten la mano. Sí, bueno, algo que preguntaros, en realidad a todos. Esto que comentabais como tal recorrente de que se hacen como las políticas más a alto nivel y no se llega como tanto directamente a los actores que son actores no estatales. Entonces, esto es algo que ha venido ocurriendo también durante mucho tiempo con el tema de la cooperación que se hacían los proyectos desde oficinas y no se acudía como tanto a terreno a que los propios participantes identificasen y diseñasen los proyectos. Entonces, me gustaría saber si creéis que ya eso como comentabais de Uruguay se está intentando como trabajar para que sí quiera un diálogo pero si veis que esto va a avanzar cada vez más así o si por otro lado esto se identifica de alguna manera pero no hay una solución como más a largo plazo porque como decíais llega siempre como de proyectos más de cooperación que son a corto medio plazo y al final el problema del medio ambiente es un problema que es importante como solucionar como a más años vista y no como de tan poco y no. Muchas gracias. Sí, no sé si hay una respuesta ni una sola respuesta para esa pregunta. En el caso de Buenos Aires lo que hicimos fue convocar a organizaciones para preguntar qué deberían hacer la organización. Entonces, en cada uno de esos diálogos de adaptación que tuvimos tuvimos que trabajamos con una institución que tenía que era una asociación de productores que se asociera de productos prestales o la reunión especializada del grupo de familia o el Instituto Nacional de la Derecha o sea, distintas instituciones algunas oficiales otras de productores especialmente y bueno, esa fue la forma en que logramos tener una participación muy amplia o sea, la estrategia de 50 de la Baja Plan no fue hecha por el ministerio dentro del ministerio hablando de este tema no fue así la plan de acción una vez formulado en el artológico ahí si nosotros fuimos hacia la institucionalidad y dijimos bueno, bien, listo es lo que salió de los medios de evaluación con la participación mayormente de productoras productores técnicos asesores con esto que se tiene en el territorio es lo que estamos haciendo como estamos con el territorio ahora estos procesos así bien abiertos son fáciles de conservar en el tiempo no, no son fáciles pero las puertas estuvieron abiertas para nosotros y están abiertas en el otro sentido ¿cómo va a ser en el futuro? no sé decirlo pero y puedo dar fe en el plan nacional de costas es una cosa de Uruguay el plan se está formulando a nivel subregional o sea porque tiene una definición geográfica muy específica en el caso de las posturas de los medios o sea no es posible y en el caso de las ciudades de la estructura también está teniendo una base muy amplia en el territorio para lograr hacer esa recolección de los análisis de vulnerabilidad e identificar las situaciones entonces el tema de esta estructura es muy difícil de mantener en el tiempo pero creo que tenemos un coincimiento más que eso si creo que no hay una respuesta única a tu pregunta creo que la respuesta ahí sí es muy contextual depende de los contextos políticos porque de alguna manera cuando Carlos plantea la adaptación según uno el problema puede tener distintas formulaciones de cuál es la adaptación de la actividad hay trabajo interesantísimo por ejemplo de la adaptación en el nordeste brasilero donde los modelos de adaptación eran muy distintos que los modelos antúmeros entonces a vivir con el eso es un tema que está presente generalmente creo que da una sensación de que la política de adaptación es casi una política o un tema apolítico no también en un escenario que se da conflicto de interés etcétera procesos participativos y colaborativos como estaba Cecilia que han desarrollado Uruguay te permite contener y enriquecer esos procesos de adaptación esos programas o planes para igual reflejar estas distintas miradas pero solo en un escenario de conflictividad eso está claro hay distintas maneras creo que la institucionalización de esos espacios creo que es importante porque lo que se da en el sector agropecuario en general es que a veces vos tenés sectores con un alto nivel de organización corporativa y de posibilidad de acceso de acceso al proceso político y tenés otros actos más marginales con menos densidad y eso creo que se da también en muchos otros países de la región a función de los países este proceso con un mayor nivel de institucionalización creo yo que genera ventanas de oportunidades más equitativas pero creo que las respuestas son muy contextuales yo un poco lo que decía Daniel y lo que decía Carla sobre el compromiso de los gobiernos locales para implementar o de alguna manera diseñar las agendas de adaptación y como en el territorio estas agendas de adaptación entran en pugna con otras agendas por ejemplo las efectivas y demás entonces la pregunta era ¿qué mecanismos ustedes institucionales o cómo pueden incentivar la articulación o los diálogos entre los gobiernos locales y las nacionales en las políticas de implementación? No, no tengo respuesta creo que allí nuevamente estoy un poco continuando lo que decía es decir no es una respuesta única ahí es muy contextual depende de los casos hay hay algunas experiencias hay algunas experiencias interesadas a través por ejemplo del caso argentino hay experiencias concretas de intervención en el programa de adaptación más a nivel local pero generalmente ha sido respuesta a emergencias o eventos climáticos así entonces ha generado una institucionalidad en el caso de Santa Fe en Santa Fe en Santa Fe en 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 Santa Fe en la respuesta institucionalizada mecanismos y espacios institucionales interesantes de generación temprana de adaptación local con un fuerte grado de institucionalización y muy participativo y que han sido en el contexto argentino han sido reportes más bien que han salido de abajo hacia arriba porque han sido experiencias muy locales ¿no? ante creo que en ese sentido la Argentina está en una situación diferente al caso de un cuadro chileno y en general de los países de la región donde ya hay mayor resaluzo de institucionalidad a nivel en materia de adaptación a nivel nacional y acá en una situación de relativo vacío la respuesta ha sido una respuesta que hallo en contexto de organización de abajo hacia arriba y hablando de esa pregunta y pensando un poco también en algunos casos basados en situaciones en el Estado en Chile creo que un mecanismo que no existe realmente un mecanismo pueda activarse sino que es un mecanismo que surge como una propiedad emergente que tiene que ver con cómo las comunidades se articulan frente a cierto valor que otorgan a elementos de su territorio porque se empieza a constituir una especie de comunidad comillas en política y es trabajar para proteger o para asegurar que ciertos elementos de su territorio que se dan ese pago con su pago entonces esto permite en el fondo tener un actor que en el fondo es validado que tiene cierta ingeniedad en el territorio que puede traducir cierta acción de adaptación y quizá lo puedo poner lo menos abstracto yo vivo en el sur de Chile en una ciudad que se llama Valdivia donde hay una posibilidad socialista muy activa en la protección de los medales y se constituye esta base social frente a un caso de una muerte de signos que se yo pero si se ha constituido esta base social en el fondo lo torna siendo valor a los medales como una representación local y finalmente son una se constituye la base social son una actividad que entra a dialogar en la acción fundamental y también la acción del fondo del fondo privado hay un mecanismo que enece que incluye cohesión que tiene infinidad pero que no necesariamente puede efectivar bueno no sé si hay alguna pregunta más si no con eso podemos ir cerrando por supuesto tampoco quiero dejar la imagen idealizada de los urnas ¿por qué? tampoco quiero dejar a veces tendemos a eso o en otro caso el caso argentino me dio una experiencia interesantísima fue una discusión de un registro de la ley de protección de los urnas básicamente de ordenamiento y que hubo una enorme resistencia de muchos de los gobiernos provinciales a través de su senador básicamente porque entraba en tensión con estrategia de desarrollo inmobiliario con acción agropecuaria entonces digamos a nivel también subnacional la confinidad existe y es fortísima que hubo los planteantes por ejemplo en el caso de Gonzalo está clarísimo tampoco no quiero dejar el mensaje del gobierno local o subnacional no el gobierno local de estancia subnacional idealizada que también es un estancia de interés en los conjuntos y mirada en los conjuntos es parte de este diálogo muchas gracias Daniel bueno con esto no quería dejar de agradecer les a cada uno de ustedes porque la verdad que creo que ha sido muy rico el intercambio y el diálogo con ustedes muchas gracias a ustedes también por participar y bueno quedamos a disposición del proyecto Latinovata todavía vamos a seguir trabajando y presentando más cosas que la vez tampoco así que con muchísimo gusto nos seguimos viendo y espero que nos volvamos gracias